En este mundo hay sólo dos tragedias, una es no obtener lo que se quiere, la otra es obtenerlo. Esta última es la peor, es una verdadera tragedia. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. La belleza es muy superior al genio, no necesita explicación. Ningún gran artista ve las cosas como son en realidad. Si lo hiciera, dejaría de ser artista. Puedo resistir todo excepto la tentación. No voy a dejar de hablarle sólo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo, es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una sola palabra de lo que digo. Que hablen de uno es espantoso, pero hay algo peor, que no hablen. Todos estamos en las alcantarillas, pero algunos miramos, miramos a las estrellas. En este mundo hay sólo dos tragedias. A veces podemos pasar los años sin obtener lo que se quiere y de pronto la otra hora nuestra vida se generará en un...